...investido como presidente en este Parlamento, 19 años de Gobierno, 152 días sin dar explicaciones, más de cinco meses, y hoy pretende usted en cuatro minutos decir a los demás que queremos un debate en cuatro minutos. No, señor Balcárcel, no queremos debatir en cuatro minutos sobre el balance de 19 años. Queremos saber si va a tener usted la valentía de no comparecer en este Parlamento, porque usted dijo en el año 2011 que seguía solo por la mala situación económica. Repitió posteriormente que se iría solo cuando las circunstancias cambiaran significativamente y se va a ir usted en unas circunstancias especialmente complicadas. ¿Va usted a tener la valentía de no comparecer en este Parlamento para un debate en profundidad sobre las consecuencias de su gestión tras 18 años al frente de la presidencia del Gobierno? Gracias, señora García Retegui. Señor presidente.